El INTA se crea en el año 2001 por medio de la ley 8149, como un ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su objetivo es contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la innovación, validación, investigación y difusión de tecnologías en beneficio de la sociedad costarricense. Además, brinda servicios y productos que contribuyen al alcance de este objetivo. El INTA cuenta con cuatro estaciones experimentales donde se desarrollan tecnologías que impactan a los pequeños y medianos productores de los territorios rurales del país. Estamos ubicados en la estación experimental Doctor Carlos Durán, una de las cuatro estaciones del INTA. La misma se ubica en Pochero Cerrado de Uramuno, Cartago. Tiene una altitud de 2,385 metros sobre el nivel de mar en el bosque húmedo montano bajo. Esta estación básicamente se aboca a la producción y venta de semillas certificadas de papa. El material genético se trae in vitro del Centro Internacional de la Papa, que está ubicado en Perú. Este material se reproduce bajo el sistema autotrófico hidropónico, más conocido como SAC, a fin de obtener las plantas élite o plantas madre. Este proceso consiste en tomar el material genético que viene de Perú, lo transferimos a un medio de crecimiento bajo altas normas asépticas con el objetivo de obtener las plantas élite. Estas plantas élite son transferidas a bandejas para su crecimiento y multiplicación. Posteriormente, pasan un periodo aproximado de 22 días, se trasladan al invernadero para la aclimatación. Este es el material que viene del laboratorio del sistema autotrófico hidropónico, el SAC. Aquí nosotros lo traemos a estas estructuras. Estas mesitas son especiales para aclimatación. En ella el material se pasa de 10 a 12 días para que se aclimate las condiciones del invernadero y no tenga ningún problema de desarrollo. Bueno, posterior a la aclimatación de la planta, se pasan a las macetas donde hay un sustrato e inicia la siembra. En el invernadero, en el proceso de aclimatación, las plantas se desarrollan durante tres meses bajo condiciones controladas con el suministro de agua y nutrimentos, teniendo un estricto control de plagas y enfermedades. El fin es obtener los tubérculos de la semilla prebásica que adquirirá el productor para su reproducción en zonas con condiciones diferenciadas, principalmente altitud y plagas y enfermedades. Así, generar semillas certificadas de alta calidad genética y sanitaria. La semilla se clasifica en tres categorías. Esta es la primera, esta también es primera, ya esta es segunda, esta categoría es segunda y aquí tenemos de tercera categoría que es la más pequeñita. La producción de semilla prebásica de alta calidad genética es una actividad estratégica para la soberanía y seguridad alimentaria nacional, lo que ha hecho que seamos el único país de Centroamérica que produce su propia semilla de papa. Esto es gracias al trabajo realizado desde la estación experimental en conjunto con los pequeños y medianos productores de la región y del país. Desde acá de la estación seguiremos comprometidos en continuar desarrollando y brindando nuevas alternativas tecnológicas en beneficio del pequeño y mediano productor papero del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!